Los Sonido Norte Los 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 Riso Lo cantamos todos Pero estés donde estés Yo sé Yo te juro que no Trataré de olvidarte A ver un pico querido A ver el sapuca Y las manos, las manos, las manos de arriba Buenas noches, bachano Simplemente los Riso El reino más hermoso que viví yo contigo Lo detallan las cosas que me harán recordar Ahora voy a marcharte Pues si lo decidiste Yo comprendí mi alejo No siento antes de decirte ¡Y lo canta, guachano! ¡El tiempo! Tú me hiciste feliz Y en mi Dios te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Lo detallan las cosas que me harán recordar ¡Y lo canta, guachano! ¡Y lo canta, guachano! ¡Y lo canta, guachano! ¡Y lo canta, guachano! Yo te quiero amor En tu parte a la ciudad del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde me Jezu vive el deseo Y la gloria se puede alcanzar En vivo Y las manos arriba esta noche Cinco corollones románticos Simplemente los rizón Para la gente le queda Deja una caricia Dame el corazón Dame un beso intenso Dame la habitación Dame una mirada Dame una sensación Dame la certeza De este nuevo amor Dame poco a poco Tu serenidad Dame con un grito La felicidad a usted Y llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento te rosa la cara Y yo rozo en tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde el viento no puede acabar Donde me dejó subirme el deseo Y la gloria Y la gloria Te puede alcanzar Y llorarte a la cima del cielo amor Aguante de ese papá Aguante salió el arte Si yo ven eso está Arriba el charata Dale, dale que sigue ¡Vamos Julio Perignon! ¡Vamos! 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 Románticos y enamorados ¡Vamos! ¡Vamos! Dentro del fiel de Leo Se esconde un corazón Y sobre todo en sus manos Aunque me parezca vulgar Y a veces suele llorar, cuando el amor le hace daño Amada mía, tu luna fría, me estás matando Amada mía, mientras te veo, te estoy llorando Cuando tú vayas la fuente y te vas, yo me quedando atrás Sonido Norte Si me lo mejor voy a llorar, voy a tragarme el dolor La fecha vengo, no voy a volver a llorar Aunque me hable el mar, por tus amores curtidos Tengo el corazón por testigo Y una sola lágrima va a mejor morir que suplicar No voy a volver a llorar Y una sola lágrima va a volver a llorar Correa ¡Soy! ¡Soy! ¡Oh! ¡Qué amigo Asperger! ¡Venta! 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 Para la familia Gutiérrez Sabe mejor que nadie que me fallaste De lo que prometiste se te olvidó Sabes así es cierta que me engañabas Aunque nadie te amaba fuerte yo Yo no soy de razón para despreciarte Y sin embargo quiero que sea feliz Usted, vayó En el infierno se encuentre sin odio Y que una nube de tu memoria me doble a mí Allá en el otro mundo En el infierno tú encuentres lo yo Y que una nube de tu memoria me doble a mí Allá en el otro mundo Sí señor Para la familia de mi amigo el Pato Gutiérrez ¡Avante el Corve, Mati! ¡Venta, joda! ¡Venta, joda! ¡Segura, mi querida bachata, señores! ¡Segura, mi querida bachata, señores! ¡Dania Marcela Téz! La mamá del oficial Nolá bachata, celuado ¡Ó Systems! ¡Por alta Enzo Chava Bebucharrizo! ¡Por alta Enzo Chava! ¡Por alta Enzo Chava Bebucharrizo! ¡Por alta 선택ción, hermana Bachuca y masteres! ¡Que la fuencito Pereira! ¡Avante el gusto Ibarraba! ¡Papujar! Para mi amigo Trisdian Santos ¡Avante Calavera, papá! ¡A la gente de Cacopozo, Chaco! ¡Un saludo a la gente! ¡Cinco corazones románticos mencionaron a Guachana! ¡La firma Risa está abancha! ¡Sí, señor! ¡Vamos, Gustavita Valle, regal! ¡Vamos, gordos! ¡En rita se armó la fiesta en pago de Curuzón! ¡Estaba volviendo con mucho con la rosa de Gorgono! ¡Y al picar la madrugada se acerca a la Junca Brava! ¡El Chiqui, hoy dice! ¡Vamos, plos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, gordos! ¡Vamos, gordos! ¡Vamos, gordos! ¡Vamos, gordos! Saludos El amigo Ale Gente de Buena Esperanza Los chicos allá acá en el costado Y nos vamos Y nos vamos Muchas gracias Guachana Hoy nos encontramos nuevamente muy temprano Acá en pista los patitos los firma Rizzo Muchas gracias Con esto nos vamos Nos encontramos Para Belín Ruiz Muchas gracias a todos Hasta ayer yo vivía en la oscuridad Esma con mis ojos cerrados Llegué mi verdad Para ti Cada día te deseo por ti Amor Y así despierte mi pasión Con rencor Y aquí estoy Me han vuelto en el amor Que se lo fue Que estuvo para amarte otra vez Adicto a tu piel Y mi error Puedo apreciar Y aquí Yo no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu piel A tu piel Sigo un piel Sigo un piel Muchas gracias Adicto a tu piel Sonido Norte Sonido Norte Sonido Norte